Ven y montate en el poni 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 Hasta asesina pon Yo le voy a pasar la joni En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si tu eres la yoqui En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si tu eres la yoqui Lo quiero ver Te pones sushi Lo quiero ver Tú dices que son la jota Lo quiero ver Cuando te abuso el poder Quiero tocar y no ver Sigue al lado Me está enferma Me está el suyo Con touch Lo visto un síntoma Me voy un montón Que además que el YouTube Como donpa sin irla yo Quiero un nalga Que le ronca Pero no cualquiera Tienes que desmonta Me dicen que tonka Porque tengo más de fuera Que si tu eres la presión Ella te pichea Si le llevas tonka Ella te presiona Es muy domicilote No la caché Voy a buscarla Para que vea Que le tira y te frontea Uy Quiero un nalga Que le ronca Pero no cualquiera Quienes que desmonta Recipa la bronca Me dicen que tonka Porque tengo más de fuera Que con can Ya caché ese Pokémon Tu pelas Esquimón Todas las loquies Se parecían Y ven y mótate en el Tony Tú eres Tony Esta vez es un equipo En el club haciendo money Ven y mótate en el Tony Tú eres Tony A tu asesino con go Yo le voy a pasar la honey En la música se monta Me empiezo de chonta Si te vellete Tú eres la yoke En la música se monta Me empiezo de chonta Si te vellete Tú eres la yoke Me empiezo de chonta Le di hasta abajo Y se le vio el chistro Ay no más cabrón Que mis ojos van visto A mí tú eres un challenge Como los de TikTok Tú eres un problema Y llamo los conflictos Y dice Ella le di hasta abajo Y se le vio el Cranjito de a sus amigas Que no la quemas Nos pasas por el agua Y tú dimos Diga Sácate el problema Problemas Y siempre es el tema Tú eres un problema Problemas Que no se daña el sistema Sácate el problema Problemas Ella siempre es el tema Tú eres un problema Problemas Como le daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa Como Ruben Pei Siempre un G y nunca fake Está botando Vamos como un baby Let's go Ahora síguelo Ya botamos el reloj La calle se empiquetó Calienta me etiquetó Cabineto sexy Nunca robó todo Buscarle los trending Siempre está en el top Yo le tiran Y no le dan Siempre ha sido así Eso es parte del plan Si hablamos de nivel Dale llegarán Ella tiene el pebo Y anda con su plan Venga Ven Ella le dio un tabaco Y se le vio el Ya que toda su mamita La quema Nos pasas por el agua Y tú dimos Diga Esa gata el problema Problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema Problema Que no me daña el sistema Esa gata el problema Problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema Problema Pero tú me daña el sistema Se le atababa Y se le vio el chistro Era más cabrón Que ni sos un victo A mí tú eres un char Y todos los deditos Tú eres un problema Y yo amo los conflictos Y dices Y ya la yo estaba Y se le vio el Ya que toda su mamita Lo que pasó por el agua Y tú dimos Diga Esa gata el problema Problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema Problema Y yo no me daña el sistema Esa gata el problema Problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema Problema Pero tú no me daña el sistema Nos fuimos hasta abajo Y lo fuimos hasta abajo Y lo fuimos hasta abajo Perreando, perreando, perreando Nadie toma la pared Perreando, perreando, perreando Y J de Nuevo Milenio 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 J de Nuevo Milenio Y 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 J de Nuevo Milenio Paso la cuenta Y J de Nuevo Milenio 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 A veces uno Y J de Nuevo Milenio 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 Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera impulsó Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy que son malos y ningún apuro Dispare Si te pido un beso pensamelo, sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, no a mí esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Prueba de mi boca para ver cómo se sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo risa, yo me quiero dar el viaje Empece amor, entonces voy a salvar Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo caer en malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la fiesta Oh yeah Dispare Tengo una nota Con el fronteo y el humo le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando las otras sonan bang, 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 bang Y las escuelas sonan bang, 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 bang Tú ya conoces el refrán, fran, 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 fran Aquí en los calles bule Pam, 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 pam Cuando los saludes Richard Millie no es Jayco Y eso que en el cárcel no tenía ni tu seito Hasta los gringos me conocen Dicen hey bro Vas a seguir Digo si es el Jayco Fue el número uno Desde Rucha hasta la USA Jayco tenemos las piedras en la medusa Aquí cuando escucho el Karo G Recuerdo Barre toda la cusa Empecé picando piedras como bam, bam, bam Me se une la mañana pide bam, bam, bam Como la nieve cuando llueve soy un crack, crack, crack Y si suena la taré con la rota, 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 rota Le toca Le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando las otras sonan bang, 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 bang Y las pistolas suenan bang, 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 bang Tú ya conoces que eres Frank, 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 Frank Aquí en los calles mole bam, 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 pam, bam, 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 bam Ando con mi coro, no es de la iglesia comiendo pettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Así como la Roller, que nunca deprecia. Otra pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Otra pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Yo la quedo a la para cuando llega el bloque. Pila de mujer en taquical y sufoque. Muévelo todo, mami, no le pare a nada. Dale pan de mí, que tu marido no te ha de nada. Muevalo durísimo, tú no eres de teclán. En el VIP mi coro bota la champán. Yo no tengo que pedir si no me lo dan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Cuando las salas sonan pan, 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 pan. Y las pistolas sonan pan, 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 pan. Tú ya conoces el refrán, fran, 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 fran. Aquí lo que hay es mule, pan, 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 pan. Dijay fran. Música 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 Y baby, si tú piensas volver, yeah Yo por eso me la ve, sé que el mismo día yo no seré Más como otro día yo me enteré Y baby, si tú piensas volver, yeah Me pasé la relación y el amor que me tenía Hacíamos tantos, parecían oligas Yo sé que sigo tus fantasías Te acabo de ver, pero eres mía Extraño la colección de baby girl, cómo te quedan, bebé Están metiendo en tu gol, como Charlie Piqué Con la chapa en mi hotel Eres la fruta prohibida, que estaba pegada y que sabe jugar con mi vida Por eso me llevo a cualquier enredar, como una mala perdida, yeah Es mi sueño, yo siento tu cuerpo Único enemigo de ese tiempo Tú cierras los ojos y piensas en mi nombre Pero te das cuenta que hay otro hombre Nadie quiere oro, por el pobre me equivoqué Es mi sueño, yo siento tu cuerpo Único enemigo de ese tiempo La potencia y que gané, luego perdí Me juego la carta para recuperarte Todo eso vuelve, te siento como ya yo no seré Ya como tú ya yo me enteré Baby baby, si tú piensas volver, yeah Por eso me llevo, sí que el mismo día yo no seré Ya como tú ya yo me enteré Baby baby, si tú piensas volver, yeah Fongo con bolinos de rebato, me dijeron que ya tenés otro gato Yo no quiero puta pa' pasar el rato Todas solo quieren ateriza pa' todos, yeah Tú eres la única que da real, yeah La única en la que yo puedo confiar Tu beso era el lead, mi milionesto nunca se está rip Tú era gente linda, yo era tú la pin Éramos equipo, como el don y tu vuelo, yeah Super imposible olvidarme de ti Y de todo lo que hicimos en aquella suite Te quito era esta verdad Y con este putazo de clima Tú como la lujo con fuerza, esto es el clima Te juro que verte como otro en los trima Estoy esperando que vuelvas y también te pensamos Y eso puede haber Sé que el mismo día yo no seré Ya como tú ya yo me enteré Dime baby, si tú piensas volver, yeah Fongo con bolinos de rebato, me dijeron que ya tenés otro gato Sé que el mismo día yo no seré Ya como tú ya yo me enteré Dime baby, si tú piensas volver, yeah Sigo subiendo y no voy a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar Sigo subiendo y no voy a parar Dime el season 2, dime el season 3 Cuántos de tu gente están odiándome Mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carro pesco, eh Dime season 2, dime season 3 Cuántos de tu gente están odiándome Mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carro pesco, eh Reiné para los tiempos de Pablo Ahora para los tiempos del Chapo Cabrones me tiran y no entienden Que sigo siendo el capo de capos Soy el más jodido y amado del movimiento Pero como quiera hay millones en los porcientos Partí el Bugatti en el ascensor de mi apartamento Sigo subiendo, all the way up La balacera, se ve la sangre en la acera La muerte en los callejones A tú se prendió en candela Los kilos vuelan pa' afuera Hasta el fino y el teco Pero el barrio fue mi escuela Tú crees que una letra va a pararme, cabrón No voy a parar Oye Nicky, el diablo no se paró Con una vuelta más grande Dios nos preparó Así que tipo con esta les anticipo Que Lebron y Curry están en el mismo equipo Dime season 2, dime season 3 Cuántos de tu gente están odiándome Mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carro pesco, eh Querido por el pueblo y hasta los maleantes Andando en bicicleta o forado en diamante Que hagan lo que hagan, que cante el que cante No importa aquí los cangris tirando pa'lante No voy a parar Ya no estamos jodidos, ahora estamos innovando Todos los que se rieron ya se las estoy cobrando La suma de esta envidia, lo que ando facturando Nadie me va a quitar lo que Dios me está regalando Viajando por la calle en el ámbulo La primera que se monte se va Y ella cuando prende la radio Lo primero que suena es Nicki Yama La calle aquí me trajo Venimos desde abajo y quiero celebrar Y aunque tú no quieras nos vamos a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar Sigo subiendo y no voy a parar No voy a parar Los mejores shooting girls del juego papi No voy a parar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.